Marzo 19. Certidumbre de su protección. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Salmo 110, 2. Lectura adicional recomendada Salmo 2. Asombra que, aun cuando el mundo entero se ha conjurado para oponerse al reino de Cristo, la Iglesia haya seguido creciendo y prosperando. Aquí David anima a los piadosos a que no se descorazonen por los insensatos intentos de quienes presumen de introducir discordia y desorden en el reino de Cristo, puesto que Dios utilizará su poder invencible para mantener la gloria de su trono sagrado. Cuando nos sintamos perturbados por diversos conflictos, tengamos la tranquilidad de saber que, con independencia de la ira que el mundo desate contra Cristo, jamás podrán arrancarlo de la diestra del Padre, y más aún, debido a que no reina para sí mismo, sino para nuestra salvación. Podemos tener la tranquilidad de que, bajo la custodia de este rey invencible, estaremos protegidos de todo mal. Es indudable que nuestro paso por este mundo estará marcado por numerosas adversidades, pero la voluntad de Dios es que el reino de Cristo esté rodeado por muchos enemigos. Su plan es mantenernos en un estado de lucha constante. Nos conviene, pues, ejercer la paciencia y la humildad y confiados en la ayuda de Dios, tener el valor para no conceder la menor importancia a la furia del mundo entero. Este pasaje también nos habla del llamamiento de los gentiles. Si Dios no nos hubiera mostrado la extensión del reino de Cristo a los gentiles, hoy no podríamos considerarnos su pueblo. Sin embargo, dado que el muro de separación entre judíos y gentiles se ha venido abajo, a Efesios 2.14, y se ha promulgado el Evangelio, también nosotros hemos pasado a formar parte del cuerpo de la Iglesia, y sabemos que Cristo manifiesta su poder para sostenernos y defendernos. Meditación, aunque los creyentes estén afligidos por los enemigos terrenales o las discordias y disensiones internas, podemos tener la tranquilidad de que se restaurará la paz en la Iglesia de Cristo. Podemos dirigir nuestra mirada al cielo con la confianza de que Dios no permitirá que hay más venza, sino que sostendrá y defenderá a su esposa. ¿De qué manera nos consuela esto en el aquí y en el ahora? Marta XIX. La fe sirve para medir tu potencial, no con base en tu experiencia o tus dones naturales, sino con base en la seguridad y la paciencia y las promesas de Dios. Es una historia un poco cómica. Se encuentra en jueces 6, 11 a 18. El ángel del señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ostra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los mayanitas. Cuando el ángel del señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el señor está contigo, desde lo valiente. Pero, señor, repicó Gedeón, si el señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el señor nos salvó del Egipto? La verdad es que el señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madrián. El señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madrián. Yo soy quien te envía. Pero, señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y el antiguo de Manasés, y yo soy el más significante de mi familia. El señor respondió, tú derrotarás a los mayanitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo al señor. Dios buscó a Gedeón para llamarlo a liderar a Israel en una batalla importante y lo califica como un guerrero valiente. ¿Dónde encuentra a este guerrero? Gedeón lo encontró sillando trigo en un lagarto. Gedeón está haciendo adentro algo que generalmente se hace afuera, debido a que está temorizado de la misma gente a la que Dios lo llama a combatir. Dios lo llama guerrero valiente, no por la fuerza y valentía natural de Gedeón, sino por lo que Gedeón será capaz de hacer en el poder que Dios le dará. Sabemos que esto es verdad porque Dios comienza su declaración con estas palabras. El señor está contigo. El pobre Gedeón hasta cuestiona eso. Luego, Gedeón prácticamente dice, Dios, debe tener la dirección equivocada. Soy el hijo menos importante del ativo más intrascendente de todo Israel. ¿Cómo esperas que yo salve a Israel? Como lo revela esta respuesta. Gedeón malentiende quién es él y quién es Dios. Si olvidas quién es Dios en su poder, su gloria y su gracia, y si olvidas quién eres tú como hijo de Dios, siempre tendrás una medida errónea de tu potencial para llevar a cabo lo que Dios te ha llamado a hacer. Medirás tu capacidad con base en tus dones naturales y el tamaño de lo que Dios te ha encomendado hacer. Afortunadamente, debido a que Dios está contigo, has sido bendecido con sabiduría y poder que trascienden lo que podrías hacer en tu propia sabiduría y poder. Para profundizar y ser alentado, 1 Corintios 1, 26 al 31.